Scorpio, muy claramente te está hablando el tarot aquí, entre tantas cosas, que hay que hacer cosas una vez, una cosa a la vez, y lo primero que tienes que hacer es soltar. Esta persona quizás no ha pensado todavía que tiene que volver, pero ya vas a ver el futuro de lo que viene ahora, o vas a ver cómo viene ahora este futuro para contigo. Pero eso sí, también te dicen, antes que nada, por sobre todas las cosas, no pierdas tu dignidad. Ahí te dejo la lectura, bienvenido, y que la disfrutes. Hola, hola, mi querido y adorado Scorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi aguijoncito de oro, ¿cómo andas? Espero que estés muy, pero muy bien. Bien, vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento para ti, en cualquier aspecto. Vamos a decirlo, vamos a tomar en cuenta cómo lo puedas sentir, cómo te pueda resonar esta lectura. Puede ser, lógicamente estamos hablando del amor o del desamor en todo caso, pero vamos a ver qué te quieren decir las cartas con respecto al amor. A alguien, con alguien o con el amor. Antes que nada, vamos a sacar esta primera carta del oráculo de la sabiduría, y nos está hablando, es el número 42, y nos está hablando de la, de corta madera. Esta carta significa realmente que hagamos una cosa a la vez, día a día. Una cosa hoy, una cosa mañana. No quieras pretender o no puedas pretender que todo va a ser el mismo día. Todo es poco a poco, tranquilamente, con calma. Lo que tienes que hacer para que esto pueda fluir, siempre lo he dicho y lo diré todo el tiempo, es soltar. Suelta, arrastra, limpia, quita todo lo que tengas que quitar de tu mente que te pueda estar perturbando, y por eso sale esta escobita aquí, de limpiar, de quitar todo lo que está en tu mente que te pueda perturbar, para que haya mayor energía que entre y que salga, que haya más limpieza, y esta energía pueda venir e ir, ¿ok? Eso es lo que te quieren decir, una cosa a la vez. Vamos pues entonces a ver que nos quieren hablar las cartas para ti en este momento. Esto puede ser presente, como puede ser pasado, como puede ser futuro. Esta primera lectura, ¿sí? Estoy haciendo tres lecturas diferentes. Esta sería la primera. Y vamos a ver qué nos dicen. ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí hay alguien que se fue. Mira esto. Aquí hay alguien que se fue de la relación. Vamos a estar claros. Esta persona, este, esta, esta carta, está, como digo, esta carta que está cayendo de última acá, el corte, y aquí me está hablando prácticamente que esta persona con muchísimo dolor, con muchísima, digamos, nostalgia y melancolía, está sintiendo que está cayendo en cuenta realmente como tú pudiste haberle querido. Con pasión, lógicamente sí, porque, porque Scorpio es súper requete contrapasionado. Una persona súper intensa en la pasión. Eres, eres, lógicamente, hijo de agua, pero tus emociones y tus sentimientos y tus sensaciones son muy fuertes. Entonces, entre, entre tú, entre Pisces y Cáncer, yo creo que eres tú la persona más fogosa. En ese sentido, eres demasiado apasionado, diría yo, mi querido Scorpio. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento, en estas circunstancias, veo aquí que esa persona está viendo, pues, te ha quizás hasta comparado ya con algunas otras personas y se ha dado cuenta que, en verdad, como tú, nadie. Sinceramente, Scorpio, eres intenso en algunos otros aspectos. Vamos a estar claros que a veces cuando a ti te da por ahí, te da por ahí, te da por ahí, cuando tú tienes un tema, lo tienes y lo tienes y lo tienes, y de ahí nadie te saca, eres terco, pero a la vez eres súper apasionado y carismático, si se quiere. Y esto es lo que esta persona ahora está reconociendo. Seguimos adelante y vemos y te están diciendo, mi querido Scorpio, que está bien, está bien. Esa persona lo está reconociendo, pero eso no quiere decir que tú te vas a bajar de tu pedestal. Recuerda, una cosa a la vez, suelta y deja que esta persona solita venga. Si tiene que venir, si está en ley, que tenga que venir, esta persona va a venir. Así que te lo digo. Mira, hay muchas dudas, es una persona bastante celosa, es una persona que te cela hasta decir no más, siente que de repente si no está contigo, a lo mejor viene alguien y le roba ese amor que tú le diste a esa persona, se lo están robando. Es una persona que de verdad necesita, necesita urgentemente regresar. Necesita saber de verdad si tú le puedes volver a aceptar. Vuelvo y digo, y sigue saliendo esta carta, corta madera, una a la vez. Limpia todo el camino que tengas que limpiar para que esto se pueda dar. Mantente en tu posición, en tu altar, de ahí no te bajes. Esta persona tiene dudas, tiene sospechas de que a lo mejor ya tú no le quieres como antes, porque a lo mejor no te has manifestado, no te has pronunciado y esa persona muere y arde de celos. Quisiera tenerte y abrazarte y no soltarte más nunca, porque de verdad ahora es cuando más estás sintiendo amor por ti. Mira a lo que viene, mira lo que quiere, mejor dicho, esta persona. El corazón lo tiene hipotecado contigo. Esa es una persona que de verdad siente que tu amor, de que su amor es tuyo, que su amor es para ti. Vamos a entender también por aquí que esta persona siente que tú todavía no estás claro o clara. Quizás a lo mejor eres tú quien realmente no está tan claro o tan clara todavía y no sabes si puede regresar o no. Quizás alguna desilusión que tuviste por allí te ha producido pues esta duda de no saber si quieres o no quieres. Porque no eres tú quien va a ir, es esa persona quien va a venir. Por cierto, es esa persona quien va a venir. Aquí la estamos viendo. Ahora, lo que no sabemos es realmente si tú estás en la capacidad de devolverle eso mismo que está sintiendo esa persona ahora por ti. Veo aquí que mira, sí, qué angustia tiene esa persona, ¿vale? Y sí, necesita definitivamente hablar contigo. Vamos a estar claros. Esta persona necesita hablar contigo. No puede más. Y aquí la reina de bastos está hablando y está diciendo que hay muchas probabilidades de que esta persona regrese de nuevo a donde tú estás. Voy a seguir sacando cartas acá. Mira todo lo que tiene esta persona para darte. Sinceramente, mira esto, sabe que todo se perdió, pero viene a luchar. Aquí está la persona, te lo decía. Aquí está esta persona. Que tú no quieras por ahora darle una oportunidad, podría ser. Pero esta persona de que viene, viene. Vamos a ver aquí, recojo aquí y vamos a sacar ya para finalizar con esta situación. Y vamos a ver una sola carta que nos hable de ese veredicto final. Si se quiere, a ver qué otra cosa más te quieren decir. Porque es cierto, esa persona quiere tal cosa, pero también depende lo que tú quieras hacer o lo que tú quieras. Eso no es nada más por esa persona. También está tu opinión, está tu decisión. Y veo que aquí hay un as de copas. Mira esta belleza, mira esta belleza tropical, mi querido Scorpio. A esto es lo que va la relación. La relación se va a volver a dar, punto y aparte. Se acabó. Aquí, ahí te dejo yo. Este es el as de copas. Y imagínate tú lo que significa el as de copas. Búscalo en Google, que significa el as de copas. Y ya te vas a dar cuenta de lo que quiero decir. Entonces, por eso voy a brindar contigo un cafecito, por si de verdad te gustó esta lectura. Y ya vamos a continuar. Dame un chance. Entonces, teniendo esta carta aquí, vamos a ver con respecto a mis solteritos, o a esas personas que tienen ahorita en este momento una relación y que quieren saber, pues, que puede estar deparándole el futuro para esta relación, ¿ok? Puede ser que alguien me pregunte, quiero saber cómo va mi relación. Tengo ahorita una relación, pero quiero saber si esto va bien, si esto está bien, si esto está marchando, si es la persona correcta, bla, bla, bla y bla, bla, bla. O también puede ser que estemos hablando para una persona que quiere saber qué viene para el futuro o que tiene a alguien por allí cerquita y quiere saber si eso va o no va, si eso va a cuajar o no va a cuajar. Vamos, pues. Vamos a cambiar esta carta y vamos a poner ahora esta. Y dice pasión. ¡Guau! Ya esta carta, al decirme esto, ya me está... ¡Uy! Ya como que me está diciendo muchas cosas, mi querido y adorado Scorpio, pasión. Vamos a ver entonces qué te quieren decir. ¿Qué te quieren decir con esto? Puede ser que estén aquí involucrados tres letras. La S, la Z o la A. Vamos. Saquemos aquí. Vamos a ver entonces el mazo, el fondo del mazo que dice. ¡Ajá! Mira, aquí hay muchísimas cosas aquí plantadas. Es una persona, si estamos hablando de las personas para el presente, pareciera ser que estoy hablando de alguien o se infiltró aquí una lectura para aquellas personas que tienen ahorita un presente. Hay aquí cosas que hay que desvelar. Veo aquí las puertas cerradas. Como que después de esta puerta, después de abrir esta puerta, te puedes enterar de muchas cosas. Aquí hay cosas que no se han visto, todavía no se han desvelado. Mi querido Scorpio, tienes como una duda. El juicio te está mandando a que abras los ojos. Abre los ojos para que te puedas dar cuenta de muchas cosas. A través de este vidrio que no se está viendo bien, puedes visualizar algo que hay detrás de esta puerta que no has podido ver todavía. Es algo que necesitas clarificar. Pero para eso, mira toda la cantidad de cerrojos que tiene esta puerta. Quiere decir que esta puerta está bien blindada. Y tú necesitas, poco a poco, ir quitándole los cerrojos a esta puerta para ver qué hay detrás. Y te dice el juicio, por favor, mira lo que hay detrás. Abre los ojos, sal de esa tumba de una buena vez, resucita y fíjate lo que hay alrededor. Trata de entrar por esa puerta. Y esa puerta lo que te va a brindar quizás, seguramente es esto. Una relación nueva que viene para ti. Pareciera ser que tú has estado como, como digo, estás como, como que te digo, como empecinado con un pasado que quizás ese pasado ya quedó atrás. Pero tú estás empeñada o empeñado en continuar con ese pasado que no te ha dado nada, sino preocupaciones, lamentos y sufrimientos. Y que ya hace tiempo que pasó, porque parece ser que ya hace tiempo que esto pasó, mi querido Scorpio. Pero ahora mira lo que viene para ti. Tienes que abrir los ojos y tratar de abrir esa puerta que está allí energéticamente hablando, porque ya el juicio te lo está mandando que lo busques. Hay algo detrás de esa puerta que tú no has visto y que eso te puede traer muchísima alegría. Pero tienes que hacerlo. Tienes que abrir los ojos. Tienes que despertar. Y eso es lo que te está mandando a decir el juicio. Mira, aquí hay el tres de espadas. Ha sido como muy doloroso lo que tú has vivido, es cierto. Pero te veo clarificándote. Ahora te veo tomando decisiones. Definitivamente, Scorpio o Scorpia. Scorpiano o Scorpiana. Y mira lo que para ti puede estar viniendo. Pero, te lo tengo que decir clarito, no importa si te molesta, no creo que te vayas a molestar porque no tienes por qué molestarte por eso. Pero sí que te digo una cosa, ¿sabes? O abres los ojos y te das cuenta de que el pasado ya quedó desde hace rato atrás o te vas a perder de esto. Algo que viene para ti y está listo, se está alineando en el universo para ti. Pero, eso no quiere decir que va a venir a Huron, si no quieras, porque esto es tu libre alberdrío. Si tú no tomas cartas en el asunto y tú no te, vamos, te llenas de coraje y de valor. Abres los ojos y te das cuenta que ya ese pasado quedó desde hace rato en el pasado. Perderás quizás una buena oportunidad en tu vida. Te veo de todas maneras y no quiero asustarte. Al contrario, te estoy viendo que sí, definitivamente, estás siendo muy claro. Te estás clarificando con esta reina de copas. Veo que tomas decisiones para pronto. Y veo y te estoy mirando que hay de verdad para ti un nuevo comienzo. Mira este, este nuevo comienzo y de paso vas a tener lo que realmente has pedido. Como decir, vas a llenarte de tus cosechas, tus cosechas del amor con este nueve de copas. Es cierto que quizás a lo mejor también esto viene lento, no es tan rápido. Es necesario que tú termines de abrir esas puertas. ¿Cuántos candados no tienen y se rojo esas puertas? Poco a poco vas abriendo una a la vez hasta que realmente puedes quedar libre, liberado y saques esa esa ese amor que hay dentro de esa compuerta o detrás de esa gran puerta. Es lento, pero es seguro. Es como decir seguro, muy seguro y muy serio. Y mira, sí, esto es por ley divina. Y aquí está llegando tu galán o tu galana, el rey, el caballero de copas. Ahí te lo dejo, mi querido y adorado. Me, 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 como digo, me cansé. Ay, me cansé, como dice por ahí alguien en la tele. Ay, me cansé, dice. Vamos a ver aquí que hay más por aquí, que otra cosa te quieren decir. Vamos a sacar una carta, una sola carta para ver entonces cuál es el punto final. Sí, señor, aquí está. El punto final de esta relación es que si alguien espera por esa situación, alguien está esperando nada más que tú abras esa compuerta. Mi querido y adorado Scorpio. Ahí lo tienes. Lo tienes súper fácil, lo tienes bien. Es solamente de tu parte. Es tu libre albedrío quien cuenta. Ahí el juicio te lo estuvo platicando, te lo estuvo diciendo, te lo estuvo aconsejando y ya eso será de tu parte. Más nadie te puede aquí obligar a nada. Si quieres hacerlo, pues ahí está. ¿De acuerdo? Bueno, recojo estas cartas y ahora sí vamos a la última parte. Como se los prometí, la última parte es, la última lectura es para aquellas personas que están esperando un pasado. Recojamos esta carta, la coloco aquí para tenerla siempre a la vista y vamos a ver qué nos dicen aquí. Guía, guiado, estás guiado. Hay ciertas guías que tienes aquí. Mira, no estás solo, mi querido Scorpio. Tú tienes ahí a tus guías que te están ayudando. Tres guías que tienes. Tres guías maravillosos que te van a estar ayudando a tomar decisiones. Voy a tomar café, por favor. Perdón, disculpen. Entonces, si estamos hablando del pasado, vamos a pedirle a nuestros guías o a estos tres guías bellos que tenemos aquí que nos digan con respecto a esa persona del pasado. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes que va a ser? ¿Cuál es la energía que viene directamente para contigo? Esa primera energía que vamos a tomar de parte de esa persona. Las energías no pienten, no fallan. Las energías vienen con la verdad. Y sobre todo, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas hacer tú con respecto a todo esto? ¿Cuál es tu decisión? Mira, esto es por ley divina. Ya de una vez te lo digo. Pase lo que pase. Así venga. Así no venga. Así tú tengas una persona nueva. O esa persona del pasado, esto es por ley divina. Esta ruptura que se hizo, porque estamos hablando del pasado, esta ruptura que se hizo es por ley divina. Es como decir por destino, por karma, por dharma, por llamas gemelas, por lo que tú quieras. Pero esto es por destino. Ahí te lo dejo y ahora vamos a sacar. Ya de una vez me lo dijeron. No hace falta ni preguntarlo ya. El por qué pasó todo lo que pasó ha sido por karma o por dharma. Entonces, vamos. ¿Cuál es el corte? El corte aquí estamos hablando justamente de que hay un desbordamiento aquí. Hubo como una pesadez. Aquí hubo como muchas cargas que se estuvieron haciendo. Aquí había como mucho dolor, mucha consternación en la relación. Había como tristeza, como que no cuadrábamos, como que no dábamos una, como que no pegábamos una, como que siempre habían problemas, etcétera, etcétera. Es lo que estoy notando acá. Pero también te digo algo. Si esta persona, si esta persona, oye, quisiera regresar de nuevo, que la veo mirando mucho para el pasado, lo haría ahora de una manera súper seria. Porque ahora viene con un alineamiento espiritual. Viene como una, como decir, autobúsqueda. Es una persona que se ha estado buscándose interiormente y realmente se ha dado cuenta de muchísimas cosas. Es una persona que ha estado tiempo sola. Una persona que también tiene guías. Está trabajando con sus guías. Y es por eso que esta persona ahora vendría con una mayor seriedad para contigo. Vamos a ver aquí. Sacamos aquí cartas. Mira, mira qué belleza. Pobrecito, me da cosa, pero es una belleza porque las cartas me están afirmando lo que acabo de decir. Una persona que está pobre de amor o de desamor. Una persona que de verdad se siente bastante mal. Ha tenido muchas cargas encima. Y ahora si quisiera venir nuevamente a buscarte, sería de una manera seria ahora. Nada de irresponsabilidades. Si antes se fue sin saber lo que quería, que lo dudo. Ahora viene sabiendo exactamente lo que quiere contigo. Podríamos estar hablando aquí de un Virgo, pero también podríamos estar hablando de un Tauro también por aquí. O de un Sagitario. Seguimos adelante. Mira, la conexión no la ha perdido. Yo no sé tú, ¿no? ¿Qué piensas tú de todo esto, mi querido Scorpio? Pero quizás a lo mejor tú como que sí sabes que esta persona puede en algún momento volver porque veo que hay mucha conexión. Una conexión que está muy cerca. Una conexión que sigue siendo Sagitario. Una conexión que quizás a lo mejor está más cerca de lo que tú te crees. A lo mejor te ha llamado. A lo mejor ha tenido algún contacto contigo. Has soñado con esa persona que te está diciendo algo. Pero es que esa persona te está llamando con su pensamiento. Es una persona que no para de pensarte. Mira, hablando de eso. Una persona que está, como decir, atrapada en sus sentimientos. Está confinado en sus sentimientos. A un autolímite. O se está autolimitando. ¿Por qué? Porque tiene una perspectiva. Porque está buscando una nueva dirección. Está buscando qué es lo que va a hacer con su vida. Así que te lo digo. Y mira. Mira qué belleza. Cáncer. Escorpio. O también podría ser un cáncer. Escorpio. ¿Y quién? Y Pisces. Así que mira esta belleza, mi querido y adorado Escorpio. Esta persona no lo dudes. Está esperando nada más una respuesta. Está esperando quizás un momento. Está la reina de bastos aquí con Leo. Y también de este lado con Tauro. Aupando. Digamos. Dándole un hurra hurra. O dándole un espaldarazo a esta relación. Sí que te lo digo. Mira. Mucha belleza. Yo no sé. Pero yo veo aquí esto fantásticamente bueno. Seguimos con cáncer aquí. Y seguimos con Virgo. Sí, señor. Y aquí. Mira. Esta personita. Tú tienes dudas. Por casualidad. Tú tienes alguna duda. De que esta persona está sintiéndose mal sin ti. Te pregunto. Hazme los comentarios, por favor. Dime qué crees. Qué piensas. Si tú me dices. No. Que va. Esa persona está muy feliz. Esta persona está con alguien más. Y la está pasando. Pero como que se llama cool. La está pasando divino. Entonces quizás esta lectura. O no es contigo la lectura. O de verdad. Estos son apariencias. Una de dos. Así que ahí te dejo yo. Con esa lecturita. Mi querido y adorado. El problema con esa persona. Es que está bastante bloqueada. Y por eso es que no termina quizás de reaccionar. Pero esta persona definitivamente. Sí quiere buscar la oportunidad para un regreso. Hay regreso. No lo estoy viendo así tan claro ya. Pero sí. La reina de basto me está avalando. De que aquí hay muchas posibilidades. Que en cualquier momento esta relación se dé. Vamos aquí a ver. Que otra cosa nos quieren decir las cartas. Vamos pues. A sacar aquí más cartitas. Y vamos a ver que nos dicen. Ok. Veamos. Saquemos una. Aquí. Esta por ejemplo. Y mira. Así. Ah. El mago. Qué barbaridad. Esta relación. Se llenó de magia. Mi querido Scorpio. Ten la plena seguridad. Que si para la relación. Esta fue una carta. Tirada para la relación. Cómo está. Cómo queda la relación. Cuál será el veredicto final de esta relación. Y efectivamente el mago. Quiere decir que aquí. Lo que uno pida. Quizás se viene a dar. Lo que uno pida con fe. Puede darse. El mago pide. Al cielo. Y manifiesta. Por otro lado. Inmediatamente. Simultáneamente. Así que. Le estoy viendo buen augurio. A esta. A esta relación. Otra vez. Vamos a ver. Aquí no hay persona. Nueva. Ni nada que ver. Aquí es lo mismo. Aquí es la misma persona que viene. Y por ley divina. Por decreto divino. Por karma. O por dharma. Vamos a ver aquí. Qué dice. Tu dignidad. Por encima de todo. Nunca la pierdas. Scorpio. Por favor. Nunca pierdas tu dignidad. Pase lo que pase. Venga como venga. Venga arrastrada. Venga muriéndose. Venga tragando tierra. No importa. Tú. Tu dignidad. No la dejes perder. No la negocies. Y aquí dice. No pensó que tendría que volver. ¡Wow! Ahí tienes pues. Mi querido y adorado Scorpio. Ahí la tienes. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura. No sin antes pedirte. Por favor. Si te puedes suscribir al canal. Dale un like. Y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.